En contraste música. Esta semana en Palco 44, dos talentos tapatíos que harán que pasemos un rato de buena música. Comenzamos por una de las mejores pianistas de nuestro país, Leonor Montijo. Y después, la función continúa con la fusión de ritmos de Sara Valenzuela. Leonor Montijo y Sara Valenzuela. Esta semana en Palco 44. ¡Gracias!